Hay en la noche un rito y se escucha lejano Cuentan azul, es lobo del silencio En este medio hay un gato acerrador Porque una mujer, porque una mujer Detendió su derecho En la noche un rito y se escucha la voz En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En este medio hay un gato acerrador Pero si una mujer, pero si una mujer Que se levanta con la dignidad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad En el rayo, que se levanta con la luz de la verdad ¡Gracias!